Yeah Clase sur, disciplina del ghetto Death life, escucha la mierda que va a acabar contigo Te chula en zorra sudando speed Like this, puto whack, muere, van a por ti Que os jodan putas, aquí yo tengo el control Rapeo encima de vuestros culos como Sir Miss Alor Siente el calor, estoy con mis hombres Bebiendo licor, transformando, no yo Juegos de Roldón, mi rock and roll no se baila Que intentas, mato gratis por la familia ¿Quién quiere joderme a mí? Y uno mastilo en el M, así Mastico kilos de jaco, subo al cielo y lo escupo Crecen yombies del asfalto y los meto en mi grupo No es más que pura ciencia, clase subentiendes Estoy drogado observándote mientras duermes Tenemos los días contados que nos jodan Somos papeo para gusanos Como inocentes, tras los barrotes Pensando en transformar ese odio en lingotes Jefes del gueto, todas las zorras a cuatro Ese era el trato Rubio, ten nueve mental, manos arriba Foro de Lida, Simone y ni vivas No intentes huir, esconderte, sufrir Con la mano en el bolsillo se la ve venir Arma blanca de más de cuatro En preferente al otro barrio y bien barato No hay antirroto, rapper de cántroco Eres un chucho, no un American Stanford Por mucho que te escondas con zorras VIP Cachondas, no me das esquinazo Tiro de rotonda Avance clásico, de nostálgico Respetado en el club de tu curso emblemático Sin saber lo básico Clásico es DJ Hollywood poniendo plásticos Con mi grupo en mis carnes nadie puede pararme Pueden matarme, pueden odiarme A veces incluso hasta pueden joderme Hijoputas, pero nunca ganarme Sé en cada segundo donde vais Get alive, tu plan está muerto Nigga, como negros bajo el puente Pensando en liquidarte Fast life Sé en cada segundo donde estáis Get alive, tu plan está muerto Nigga, como negros bajo el puente Pensando en liquidarte Dead life G Estamos siempre sonando como B.A.G Representando cabrones Liquidando toys a base de hardcore Sin armas, con el micrófono Clase sur, pose Yo quiero disciplina G Dead life Há 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 Gracias.